Música Cuando oprimida mi vida está Clamo a ti Señor en busca de libertad Y cantar a Cristo es vida Cantando encuentro paz Cristo es la canción de vida Que corre por mi ser Una canción de vida Es Cristo en mi ser Si tú le alabas Con Él tú podrás vencer Porque donde está El Espíritu de Dios Allí hay libertad Allí hay libertad Alábales Cuando las tristezas Agobian tu ser A su nuevo canto Anuncia su poder Ese poder de Cristo Es grande y real Que en medio de las pruebas Él te fortalecerá Una canción de vida Es Cristo en mi ser Si tú le alabas Con Él tú podrás vencer Porque donde está El Espíritu de Dios Allí hay libertad Allí hay libertad Alábales Alábales Cuando las tristezas Agobian tu ser Agobian tu ser A su nuevo canto Anuncia su poder Ese poder de Cristo Es grande y real Que en medio de las pruebas Él te fortalecerá Una canción de vida Es Cristo en mi ser Si tú le alabas Con Él tú podrás vencer Porque donde está El Espíritu de Dios Allí hay libertad Allí hay libertad Una canción de vida Es Cristo en mi ser Si tú le alabas Si tú le alabas Con Él tú podrás vencer Porque donde está El Espíritu de Dios Hay libertad Allí hay libertad Allí hay libertad Alábales 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 ¡Suscríbete!